Muy buenos días a toda la población arequipeña, bienvenidos a nuestro Facebook oficial del Gobierno Regional de Arequipa. El día de hoy vamos a tener una entrevista con el arquitecto Guillermo Hans Valcárcel Valdivia, el gerente regional de infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, con quien vamos a conversar sobre la delegación de facultades que ha aprobado el día de ayer el Consejo Regional de Arequipa al Gobierno Regional, al Ejecutivo Regional en este caso, para poder culminar la construcción de los hospitales de Cotahuasi, Camaná, Chala, así como la vía Cachánica y Ioma. Arquitecto Guillermo, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa y coméntenos un poco para, como preámbulo, cuál es la importancia de la delegación de facultades que ha emitido el Consejo Regional que ha aprobado por mayoría de ellas. Sí, buenos días. Sí, esta delegación de facultades es muy necesaria y muy importante para nosotros, ¿no? Porque con esto se va a efectivizar en un menor tiempo la culminación de los proyectos, ya que nos permite de alguna forma resumir plazos para las contrataciones tanto como para los saldos de obra, en el caso de los expedientes técnicos y también para la ejecución física misma de obra. Muy bien, empezamos por parte de ese arquitecto para que la población arequipeña conozca, de repente con detalle, ¿no? La situación en lo que están los hospitales. Vamos a iniciar con el Hospital de Chala, arquitecto. En el caso del Hospital de Chala, ¿cuál es la situación? ¿Qué porcentaje de construcción está cuando inició su construcción y en todo caso qué se va a permitir lograr con esta delegación de facultades? Bien, en el caso del Hospital de Chala, la condición de este proyecto es que el contrato de obra se encuentra resuelto, ¿no? Tenemos en camino, en proceso ya resuelto un laudo arbitral que era con respecto a la resolución del contrato de obra, el cual el laudo ha salido a favor nuestro, donde ha quedado consentida la resolución del mismo y ya se tiene la aplicación de una penalidad de casi por 4 millones de soles. Esto de alguna forma nos da la tranquilidad del caso porque nosotros hemos tenido ya frutos de nuestro trabajo multisectorial que se ha tenido aquí, en el cual se ha venido y se ha tenido la efectivización de la resolución y por tanto un laudo a favor donde nos demuestra que nos otorgan razón en la resolución del mismo. La condición del proyecto ahorita tiene un avance de un 98%, básicamente lo que faltaba aquí era la puesta en marcha y funcionamiento de parte del equipamiento y la capacitación al personal. Con esta delegación de facultades nos permite acceder a la contrata para la elaboración del expediente de saldos de obra, así como la supervisión de la ejecución de la misma y también la ejecución física de obra. Si bien sin delegación de facultades nosotros teníamos la proyección de culminar este proyecto aproximadamente en unos 9 meses, pero con la delegación de facultades nos permite hacer esta culminación en unos 5 meses. Entonces hay un beneficio significativo al poder acceder a esta delegación de facultades. Es importante recalcar este tema, ¿no? O sea, con la delegación de facultades, claro que los plazos se acorben. Entendemos, ¿cuál es el procedimiento que se va a hacer teniendo en cuenta, arquitecto, que estamos en una situación de emergencia? ¿Eso de repente puede facilitar el marco legal para poder acortar los plazos y sostener de repente a fin de año ya operativo el hospital de Echala? ¿Qué es lo que la población de Carabellí está solicitando ya desde hace varios años? Claro, esta pregunta es muy importante porque considerando de que ha salido el decreto supremo 101-2020 de la PSM donde de alguna forma da inicio a la fase 2 de la activación de los proyectos a nivel nacional, esta también estaba condicionada a la resolución ministerial, la 361 del MINSA, donde establece que de alguna forma aquí en esta ordenanza se establece que la región Arequipa y sus provincias y todos los distritos en su integridad están clasificadas como zona de alto riesgo por el alto contagio, ¿no? Aquí de repente este va a ser un impedimento, porque si nosotros vamos a tener esta clasificación vamos a tener limitaciones para poder efectivizar el inicio de obra. Considero que en los siguientes días o en el próximo mes de repente esta condición pueda cambiar porque esto sí podría afectar a efectivizar de manera física la ejecución de obra. Pero por ahora en estos, en este primer mes o mes y medio hay actos preparativos previos administrativos que van a dar pie a la discusión de la delegación de facultades y también para las contrataciones directas, ¿no? Muy bien. Entonces, en el caso de Chala, ¿qué es lo que se va a realizar ahora, en adelante, a partir, digamos, de hoy, porque ya tenemos la delegación de facultades del Consejo Nacional? ¿Qué es lo que corresponde? Indicaba, reiterando de repente, el tema del expediente técnico, el tema de los saldos y cuándo ya se podría iniciar, notificadamente, las obras. Bien, lo que vamos a iniciar ahora es preparar el expediente para la contratación del expediente de saldos, ¿no? Se va a armar los TDRs que correspondan aquí y se va a hacer el requerimiento, ¿no? Esto lo debemos presentar en esta semana y debe correr administrativamente para su ejecución. Bueno, nosotros, dentro de la propuesta, tenemos programado que de aquí a un mes, aproximadamente, ya tiene que entrar en elaboración y, de repente, aprobación el expediente técnico. Y tenemos la programación de ejecución de obra, aproximadamente, de aquí a unos, a un par de meses, ¿no? En un par de meses, nosotros tenemos que ya tener efectivizado un inicio de obra físico, ¿no? En estos dos primeros meses se van a dar los procedimientos para las contrataciones de los servicios de elaboración de saldos de obra para el expediente técnico y para la supervisión de la elaboración de este expediente de saldos. Y también se va a hacer la contratación del servicio de culminación de obra y el servicio de supervisión de la misma. Claro, de lo que hay que aclarar, en el aspecto de construcción de algunos consejeros incluso, se cree que se va a contratar directamente una empresa cuando va a ser un proceso, entiendo, ¿no? Un proceso que quizás no tenga la regularidad o en el sentido de los plajes, básicamente, ¿no? Como ocurre cuando no había pandemia. Claro. Quiero aclarar este punto. Sí, se está manejando la idea de que se va a designar, como quien dice, a dedo a un contratista o a un consultor en el caso del expediente técnico. Esto no es así. La delegación de facultades nos delega, ¿no? Las contrataciones dentro del marco de la ley de contrataciones. Y en este caso, este procedimiento en específico… Existen postores, ¿no? Que de repente no hay procedimientos de publicación, no hay procedimientos para… Pero sí, existen postores que van a elevar sus propuestas y de esas propuestas que eleven va a haber una calidad. Entiendo que en el proceso para la contratación del consultor para la ejecución de obra… El segundo postor ha quedado… No ha admitido porque entiende… Cada vez queいます, si no, hay procedimientos de publicación… Ya está, no se dan terminando y ya vemos que está toda la infraestructura. Entonces, de repente, para que la gente conozca qué cosa exactamente es lo que falta en este porcentaje pequeño y es lo que vamos a culminar en los próximos cuatro o cinco meses. Sí, yo entiendo que los actos protocolares de inauguraciones, puestas en marcha, no son parte de la ejecución de obras. Las condiciones actuales en las que hemos encontrado... ...era que faltaba la culminación de parte del equipamiento. En la modalidad de ejecución es llave en mano. En todo caso, el hospital debería estar culminado y funcionando, lo cual no ha sido así. Si bien la infraestructura a nivel de estructuras y de arquitectura hay una culminación, pero en parte del equipamiento no ha sido debidamente instalado y menos verificado su funcionamiento. Y eso es lo que ha faltado. Y también se ha agotado todo procedimiento y oportunidades para que la contrata pueda terminar en el menor tiempo posible y lamentablemente esto no ha sido así. Entonces, es por eso que hemos tenido que tomar la decisión de resolver el contrato. Claro, al respecto de recordar usted también, hubo algunos inconvenientes con el hospital. ¿El consorcio no pagó a los proveedores? ¿Esa situación cómo se va a asentar? Aunque esto sería bueno también entenderlo para que la población conozca. El tema de los factores, cómo está, si puede recurrir un arbitraje, un inquietud judicial, todavía puede hacerlo. Claro, entiendo que las deudas que la contrata de obra pueda tener con los consultores es un trato privado. Ya es un problema de terceros. Nosotros no podríamos intervenir en estos casos. Cada proveedor, sí, nosotros hemos tenido comunicación con muchos de los proveedores que han abastecido del equipamiento y sí, sabemos que tienen deudas. Pero estas deudas son del contratista con el proveedor. El gobierno regional ha cumplido en hacer los pagos según valorizaciones que se han presentado, donde se han tenido, se han presentado las valorizaciones que correspondían al equipamiento que se han presentado en el momento. Perfecto. En todo caso, para culminar el tema exactamente del hospital de Chala, de repente un mensaje para la población. Al respecto, sería importante también de parte del gobierno regional. Es una obra muy esperada por la población. Los alcaldes, en ciertas ocasiones, han conversado con el gobernador regional y el gobernador ha explicado su compromiso desde el inicio de la gestión para poder culminar los hospitales, que están incompletos. Finalmente, digamos, es una luz de esperanza esta delegación de facultades para poder culminar definitivamente esos hospitales y que entre en funcionamiento más aún en esta situación de emergencia. Es correcto. Esta delegación de facultades nos va a permitir efectivizar una culminación de obra en el menor tiempo, tal cual como se ha expuesto. Se ha indicado que si nosotros tomamos acciones para la culminación de este proyecto en condiciones normales, regulares, que estima el procedimiento y la ley, hemos estimado que nos demandarían de ocho a nueve meses, casi un año, versus la delegación de facultades que nos ayuda a resumir o omitir algunos pasos, nos permite la culminación en unos cinco meses. Entonces, hay unas condiciones muy positivas en cuanto a lo que son plazos, y esto sí nos va a permitir. Y esto también es un clamor, o sea, nosotros también hemos solicitado, bueno, hemos hecho la solicitud de delegación de competencias justamente para atender la alta necesidad social que existe sobre el uso de esta infraestructura que, como bien se sabe, tenía que haberse culminado en el 2018. Y también quiero trasladar que el proceso de resolución del contrato ha sido arduo, ha sido un proceso que, por los plazos que se estiman, es demasiado largo. Nosotros hemos tenido la intención de evitar este, hemos tenido que agotar de repente algunas otras acciones para dar oportunidad para que la contrata pueda terminar, incluso el año pasado, pero lamentablemente las condiciones no se han dado, y nos han obligado a llegar a estos términos para la culminación, lamentablemente en perjuicio, ¿no? Pero también ya estamos tomando algunas decisiones como es esta, que nos va a ayudar a terminar en el menor tiempo posible. Muy bien, arquitecto. Pasamos al tema igual de importante del hospital de Cotahuasca. ¿En qué situación está? Y con esta delegación de facultades, ¿cuándo ya podríamos entregar este nosocón igual que la población que está pidiendo desde hace años atrás también que se entregue de alguna vez? ¿Cómo está la situación, arquitecto comentario? Bien, en el hospital de Cotahuasca, la condición actual de este proyecto es que también el contrato de obra está resuelto, si bien tenemos todavía actos jurídicos como son procesos arbitrales, y esto no nos impide para tomar la decisión de culminar el proyecto. Nosotros entendemos de que el proyecto ahorita tiene un avance del 86% aproximadamente y tenemos un saldo por culminar de casi un 15%, ¿no? Entonces, es igual, en el caso del caso anterior, nosotros hemos aquí requerido también la delegación de facultades para su culminación y esto también nos permite resumir plazos. En este caso, también nosotros teníamos la proyección de culminar este proyecto bajo condiciones normales en casi un plazo de 9 a 10 meses, pero con esta delegación de facultades tenemos la proyección de terminar en 5 meses. Entonces, sí, es muy beneficioso el otorgamiento que nos han dado porque es un instrumento técnico y legal que nos permite culminar en un tiempo más efectivo este proyecto. Muy bien, entendemos entonces la importancia de esta delegación de facultades emitida por el Consejo Racional para el Hospital de Cotahuasca. ¿En cuánto tiempo ya, de repente, también el plazo, ¿no? Para poder entregar, ¿hay un plazo previsto, arquitecto, como tenemos, para entregar este hospital de Cotahuasca? Como le dije, tenemos un plazo estimado de 5 meses a partir de la delegación de facultades. En este caso, igual, lo que queda es iniciar con los procesos para la contratación, vía contratación, bueno, vía delegación de facultades, la contratación directa para la elaboración del expediente de saldos de obra, ¿no? Muy bien, salía interesante también, en este caso que nos comente, el tema del presupuesto, por ejemplo, ¿cuánto el presupuesto se tiene que destinar para culminar ello? ¿Cómo se va a trabajar el sistema? Ya, nosotros, para la delegación de facultades, hemos hecho un estimado de costos. Estos costos son estimados, considerando de que el monto exacto se va a tener cuando se tenga elaborado y aprobado el expediente de saldos, ¿no? Nosotros estimamos que todos los costos que nos van a requerir para la culminación del hospital de Cotahuasca va a demandar aproximadamente unos 16 millones. Estos 16 millones incluye lo que es ejecución de obra, elaboración del expediente de saldos, servicios de supervisión, tanto para la elaboración del expediente como para la culminación física de obra, ¿no? Muy bien, ¿y en el caso de Chala, de repente, también más o menos cuánto es? A ver, en el hospital de Chala… El costo aproximado que demandaría la culminación del hospital de Chala es de 6 millones 600 mil soles aproximadamente, ¿no? El plazo que demandaría son casi cuatro meses, ¿no? La culminación. Muy bien, muy bien, arquitecto. Vamos al tema de Camaná. También la población de Camaná está solicitando ya la entrega de este hospital que lamentablemente ha tenido inconvenientes por el consorcio, ¿no? Exacto. En el caso de Camaná, ¿en qué porcentaje está? ¿Y cuál va a ser el trabajo que se va a realizar en los próximos meses? Bien, el avance físico que tiene este proyecto es al 67% y tenemos un saldo casi de un 35% por culminar, ¿no? En este caso también igual. Hemos hecho una proyección para la culminación de este proyecto y hemos estimado que con delegación de facultades este nos va a demandar por lo menos unos 10 meses. Versus sin delegación de facultades demandaría 14 meses. Entonces hay unos cuatro meses que nos ayudan a resumir plazos, ¿no? En este caso del hospital de Camaná hemos estimado costos y aproximadamente va a requerir unos 45 millones la culminación considerando de que, pues, el proyecto solamente tiene a la fecha a un avance del 67%, ¿no? Y que el costo del proyecto total es de 77 millones, ¿no? Muy bien. Ahora, algo que la población de repente debe recordar o algunos que conocen es que el hospital de Chala, el hospital de Cotahuasi, el hospital de Camaná tienen prácticamente las mismas empresas que han estado ejecutando y recibieron el contrato de la gestión anterior. ¿Es eso correcto? Claro, son consorcios con distintas denominaciones, pero tienen el común denominador que están agrupadas en estos consorcios, las mismas empresas, ¿no? Donde está la familia Málaga, ¿no? Entonces este es un problema no solamente en Arequipa, ¿no? Sino es también a nivel nacional. Yo he tenido comunicaciones con gobiernos regionales de Junín, ICA, donde también han sido afectados en proyectos similares, ¿no? En el cual también el común denominador es pues la no culminación de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces creo que ya hay participación por parte de los congresistas y de la PSM, de repente pues a otro nivel van a tratar de atender este problema porque es nacional. Muy bien, finalmente entonces respecto a los hospitales, el arquitecto se garantiza que estos hospitales van a ser entregados en los próximos meses y finalmente se va a lograr destrabar todo este tipo de problemas, entrampamientos, ¿no?, de parte de estas empresas que ciertamente le han causado un problema al gobierno regional para que se pueda completar su decisión. Claro, con este instrumento que nos están otorgando el Consejo, como bien se ha explicado, va a ser un instrumento y una herramienta que nos va a facilitar, ¿no?, sobre todo plazos para la culminación en beneficio de la población, ¿no? En todo caso con esto simplemente ya nos queda trabajar, ¿no?, empezar a trabajar ya y esperar, ¿no?, que las condiciones sanitarias también puedan darnos las facilidades del caso para poder iniciar físicamente obra, ¿no? Claro, ahora pasamos al tema de la vía Lispachán y Cayoma, que también ha sido el día de ayer uno de los puntos importantes que ha sido aprobado por el Consejo Nacional. Coméntenos, arquitecto, en el caso de la vía Lispachán y Cayoma, ¿en qué situación está un poco de los antecedentes de repente para que la población pueda recordar la situación, ¿no?, de esta importante vía en la provincia de Cayoma? Sí, este proyecto también, su condición actual, ahorita tenemos un avance aproximado de un 20%, ¿no? Este proyecto ha tenido muchas dificultades desde su inicio de obra, ¿no? Bien se sabe ya en otras entrevistas que se han hecho que venían, ¿no?, de muchos problemas técnicos por deficiencias en los expedientes técnicos, ¿no?, que lamentablemente esto, pues, no han sido gestionados en esta gestión, sino ya vienen de la gestión anterior, ¿no? Entonces, estos problemas técnicos en los expedientes técnicos han devenido en ampliaciones de plazo adicionales de obra, ¿no? Y considerando de que todos estos problemas nos estaban generando mayores costos en la ejecución de obra, hemos decidido que por una cuestión de costo-beneficio resolver el contrato, ¿no?, lo cual es la condición actual que tiene este proyecto y es por eso que para también liberar de los amplios plazos que los procedimientos normales otorgan para la culminación de los proyectos, es también que hemos incluido este proyecto en la delegación de facultades para las contrataciones directas, ¿no? Considerando todo lo que se ha explicado, nosotros hemos hecho una proyección del monto requerido para la culminación de obra. Este proyecto inicialmente tenía un monto inicial contractual de casi 112 millones, ¿ya? Considerando el avance que tiene ahorita que es el 19.31% y considerando las subsanaciones al expediente técnico que básicamente representan algunas mejoras o ampliaciones en la propuesta técnica, es que se está definiendo de que para su culminación se va a requerir casi 113 millones para la culminación, ¿no? Pero es la sumatoria, ¿no? Es la sumatoria, sí, exacto. Es claro que había la confusión de que no es otro presupuesto que la culminación, es el mismo presupuesto. Es el mismo presupuesto, exacto. Es el mismo presupuesto, solo que ese va a ser el saldo total, ¿no? Claro, la sumatoria, digamos. La sumatoria. Ahora, también quiero hacer el comparativo. En el caso de este proyecto, el plazo para la culminación de obra sin facultades nos demandaría aproximadamente unos 824 días y con facultades nos demandaría 660, ¿no? Entonces, hay casi más de 200 días que nos ahorraríamos, ¿no? En casi solamente solo actos administrativos, ¿no? Entonces, sí es conveniente, ¿no? La delegación de facultades para la culminación, ¿no? Claro, ahora también recordar, así dejo, que en vista de los retrasos que tuvo la empresa para poder avanzar con este importante proyecto para la provincia de idioma, el gobierno regional tomó administración, me parece que de un porcentaje de la obra, ¿no? Que se inició. Claro, es correcto esto. Justamente por los problemas técnicos que hubo y que estaban generando mayores plazos y, por tanto, mayores costos en la ejecución de este proyecto, es que nosotros, en una primera instancia, hemos hecho la reducción de parte del contrato de obra justamente para quitar esta parte que nos estaba generando plazos y nos estaba generando mayores costos, ¿no? Pero hemos llegado a un nivel que también, por represalias, debo entender yo que la contratista ha asumido otro tipo de acciones en el cual, pues, ya era un poco limitado, ¿no? La continuidad de este proyecto, más que todo porque entendíamos entendíamos de que no iban a poder cumplir con la ejecución de obra, ¿no? Y sumado a eso, los problemas sociales que se han tenido con algunos proveedores de la localidad que también, pues, han hecho de que era insostenible este proyecto, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido que asumir también la decisión de resolver el contrato. ¿Hay un arbitraje de por medio arquitecto, una disputa legal? ¿En qué situación está el nivel de la ejecución? Claro, tal cual como en los otros casos anteriores, también hay un proceso arbitral que ha quedado suspendido por la emergencia sanitaria. Entiendo que culminada la emergencia sanitaria, este va a tener que continuar su procedimiento, ¿no? Pero dentro de nuestras estimaciones tenemos que, bueno, estos van a laudar a favor nuestro, ¿no? Muy bien, entonces, quedó claro este tema. Vamos a trasladar unas consultas de periodistas de la región del equipo que nos alcanza. Consultas, por favor, arquitecto, para resolver. Correcto. Muy bien, de TVMundo nos indican. Los consejeros advierten también, un grupo de consejeros advierten sobre un incremento en los presupuestos en la ejecución de los hospitales y la vía de la dispección interior, que ahora se ejecutarán por administración directa. Eso es cierto, con las consultas de TVMundo. Y la segunda cosa es, ¿por qué se hace necesario que los proyectos se ejecuten de forma directa en un concurso público? Entonces, aclaramos que esa es la pregunta. A ver, claro, si uno hace una suma y resta, va a identificar que hay una diferencia, según el expediente técnico, considerando los porcentajes de avance de obra. Pero quiero recordarles a ustedes de que los precios que están estimados en el expediente técnico ya datan de ciertos años. La mayor parte de los expedientes son promedio de 2016-2015. Entonces, tienen costos de esos años. Entonces, unos factores que influyen en las proyecciones que nosotros hemos hecho para la culminación de obra es justamente este, ¿no? La actualización de costos. Y en el caso de los hospitales, esto es más significativo porque es entendible de que ahora, en estos tiempos, hay mayor especulación en cuanto a los insumos hospitalarios. Entonces, esto genera, pues, de repente, muy aparte de la actualización de costos, tenemos el efecto de especulación de precios. Entonces, nuestras proyecciones que nosotros hacemos para la culminación de los hospitales es en base al mercado actual. No podemos hacerlo en base al mercado de años pasados. Entonces, bajo el contexto del mercado actual, esos son los montos aproximadamente que nos botan. Es por eso que, de repente, hay una diferencia. Entonces, habrá que hacer entender de que las proyecciones que nosotros hacemos están basadas en base al comercio actual, ¿no? Al mercado actual, ¿no? Y otros factores que también influyen en esto es que también hay otros insumos que tenemos que incorporar para la culminación, ¿no? Como son justamente la elaboración del expediente de saldos, ¿no? Que este elemento es estrictamente necesario para la culminación también de los expedientes, ¿no? Sumándose también a esto los costos de supervisión, tanto para la elaboración del expediente técnico como para la culminación de obra, ¿no? Muy bien. El arquitecto nos consulta también del diario Correo sobre el presupuesto. ¿Cuánto de presupuesto más se va a necesitar para la culminación de los hospitales? ¿En qué plazo deben estar ya operativos? ¿Y cómo va a quedar el tema legal con las empresas constructoras? Ya, en cuanto a los presupuestos, lo que nosotros hemos vertido en la exposición y lo que se ha indicado en esta conferencia de prensa es que son montos estimados, ¿ya? Cuando nosotros tengamos los expedientes técnicos elaborados y aprobados, eso nos va a definir el costo real. Lo que nosotros estamos dando son estimaciones, ¿ya? Sobre los plazos, ¿no? En el caso de los... En los casos de los hospitales de Chala se ha indicado de que sin delegación de facultades nos demandaría de ocho a nueve meses y con delegación de facultades lo podríamos terminar hasta en cinco meses. Entonces hay una diferencia sustancial de unos cuatro meses que nos permitiría entregar este recinto hospitalario en un menor tiempo, ¿no? En el caso del hospital de Coatahua sí es similar. Nosotros proyectamos que sin delegación de facultades nos demandaría unos diez meses y con delegación de facultades cinco. O sea, hay una diferencia de casi cinco meses, ¿no? Perfecto. Y nos contiene también sobre los temas legales con las empresas constructoras. ¿Quién se van a quedar? Ya, sí. Nosotros hemos tomado la decisión de la delegación de facultades porque la ley no es restrictiva en este caso, ¿no? Muy a... sin perjuicio del resultado del resultado legal que puedan tener las demandas por las resoluciones de los contratos la ley también nos permite o nos faculta a poder tomar la decisión de culminación considerando más aún que ayer también se ha aprobado una declaración de necesidad pública la culminación de estos hospitales con lo cual creo que no queda duda la necesidad de culminar estos recintos hospitalarios en el menor tiempo posible, ¿no? En todo caso, el hecho de que existan laudos arbitrales existan procesos arbitrales estos no nos limitan a generar una culminación de obra pueden seguir su procedimiento jurídico, legal por su camino y la ejecución de obra por su lado o sea, ya si es que hay alguna condición de resarcir eso no nos afecta a entregar el proyecto en un menor tiempo posible Muy bien, muchísimas gracias al ministro Guillermo Alcarra de Valdivia gerente regional de infraestructura como estuvimos conversando sobre... Gracias y